Música Como ya sabes, la principal labor en SCA gira en torno al papel. Al ser un material de alta combustión, el principal riesgo presente en nuestra fábrica tiene que ver con el fuego. ¿Cómo prevenir un incendio? Al tratarse de material inflamable, fumar y portar elementos como encendedores o fósforos están totalmente prohibidos en toda la planta. Las válvulas para la red de incendio y los extintores se encuentran en varios sectores de la empresa claramente señalizados. Preocúpate que estén siempre visibles, libres de obstáculos y en buen estado. En el gabinete contra incendios se encuentran varios elementos para combatir el fuego durante una emergencia. Tres mangueras de 50, una de 70, un gemelo, una reducción, dos pitones, uno de lanza y otro de neblina, una llave grifa y la llave del grifo. Estos elementos solo pueden ser utilizados por la brigada de emergencia y no por otros trabajadores de la fábrica. El personal encargado de combatir un incendio está dividido en Jefe de seguridad patrimonial, un líder de emergencia por área vestidos de amarillo, brigadistas vestidos de color rojo y en una emergencia declarada con traje negro. Si te toca presenciar un incendio, tu misión es la siguiente. Primero, solo si es posible, de acuerdo a la naturaleza y potencia de las llamas, efectúa una primera intervención ubicando el extintor más cercano. Segundo, para su uso retíralo del lugar y acércate rápidamente hacia el foco tanto como lo permita el calor y siempre con el extintor de forma vertical. Tercero, quita su seguro ubicado tras el manómetro. Cuarto, toma la manguera, apunta directamente hacia la base del fuego y nunca en contra del viento. Quinto, aprieta la palanca para accionarlo y mueve la manguera de un lado hacia otro en forma de abanico. Si el fuego cesa, retrocede de frente y verifica que no hay una reactivación de las llamas. En el caso de que no puedas controlar el fuego, debes dar la alarma de forma inmediata con tu supervisor directo o compañeros que se encuentren próximos. De esta forma sonará la alarma de emergencia y se dará inicio al plan de evacuación correspondiente. Atento a las portátiles, alarma administración piso 1, alarma administración piso 1, alarma administración piso 1. Siempre mantén la calma y sigue todas las instrucciones dadas por los brigadistas o líderes de emergencia. Si se ordena la evacuación, deberás dirigirte de forma tranquila a cualquiera de las cuatro zonas de seguridad. La primera ubicada en los estacionamientos de los buses de acercamiento a un costado del ingreso principal. La segunda a un costado del edificio administrativo. La tercera zona forma parte del frontis del patio donde se realizan las cargas de los productos. Por último y al otro extremo, la cancha de fútbol ubicada en el sector suroeste de la planta. En cualquiera de estas zonas deberás permanecer durante todo el operativo y solo te podrás retirar una vez que los brigadistas de color rojo o los líderes de emergencia de amarillo así te lo indiquen.